Alberto, esperando ya, obviamente, arrancar en la jornada de mañana. Hay algunas inquietudes que solamente hemos estado plasmando a lo largo de las transmisiones. Seguramente lo vamos a hacer ya con el programa, ya cuando mañana se reanude la actividad en Liga San Juanino de Fútbol. A la espera de las confirmaciones que ustedes ya, en cierta medida, también quieren dar a conocer, junto a sus pares dirigentes, ¿no? El comienzo de la temporada, hablamos tanto de la primera A como la primera B. Y sobre todo, teníamos muchas inquietudes por parte de la gente del ascenso, saber si las nuevas instituciones van a ser acertadas, se van a incorporar a los planteles de la Liga. Hablamos de los ondinos, de Sarmiento, como así también San Agustín, en el equipo de Chimbas. Sí, bueno, vamos por parte. Primero, sí, de eso de que ya día miércoles, porque no pasó el lunes, hoy día martes tampoco, día miércoles sí ya va a haber reunión. Ya confirmado lo de la primera A, que, bueno, que arranca el 25, 26, también el hecho de la primera B, creo que ya está en pos también de empezar el mismo calendario. Ya también ya tienen los calendarios tanto Fulsal, tanto femenino o masculino, que ya las ediciones inferiores también tienen el calendario. Así que contento por eso y contento por el trabajo de los consejeros, de que cada vez que lo oí, dije anteriormente que le habíamos dado el trabajo de poder, que ellos decidieran también junto a la par de la Comisión de la Liga San Juanina, el hecho de trabajar mancomunadamente, cosa de que todo sea por el mismo, porque es el fútbol, ¿no?, y los equipos, por supuesto. Bueno, con referencia a esto, me decías el tema de, bueno, también un poco el hecho de estar con esta incertidumbre de lo que es el AFA, ¿no es cierto?, que, bueno, que próximamente ya tendría que viernes, sábado, domingo y lunes, que le toca a San Martín. También estamos esperando a ver que, creo que mañana hay un par de reuniones, creo, en AFA, donde nos han permitido que, bueno, que podamos estar presente por el hecho de que, vaya presente, pero por lo menos atento a lo que se va a dar. Ya, picando un poco para el hecho de elección y todo lo que en AFA hace referente. Sabiendo también un poco de que hay ganas de AFA pagar jugadores, inclusive la plata que venía, pensaban de que se iba a destinar, iban a hacer los mismos pagos, habíamos escuchado, así que, bueno, creemos de que, y somos optimistas de que ya una vez por otro no va a empezar el fútbol. Y con respecto a los equipos de, como decías vos, de primera vez, sí, creo que ya están en pos de que estas dos instituciones puedan ser aceptadas por la Liga San Juanina. Nos complica un poco el calendario de la primera B, porque siempre hemos sido optimistas de llevar dos equipos más a la primera A y dejarlo desahogar un poco a lo que era primera B con 14 equipos. Hoy día creo que ya van a llegar a 18. Así que estamos estudiando el hecho de que para este año haya un descenso más o un descenso menos. Bueno, eso lo estamos trabajando con la gente del reglamento, lo estamos trabajando con los consejeros, que ellos también tienen mucho que ver en eso. Así que, pero yo creo que estos dos equipos ya están en pos de que queden en la Liga San Juanina. Bueno, muy bien, Alberto. Le agradezco el ratito con nosotros, obviamente. Y, por supuesto, va a ser un gusto seguirlos acompañando durante todo el año, como lo hacemos, a través de toda la actividad que se desarrolla en la Liga. Así que seguramente mañana nos estamos viendo personalmente allí por Santa Fe y Entre Ríos. Ya la espera de que sean buenas las noticias y todas las novedades para el fútbol de San Juan en esta temporada, que aparece como complicada, pero bueno, hay que poner, hay que redoblar el esfuerzo. Sí, seguro. Bueno, hoy tuve comunicación con la gente de Huracán de Parque Patricio por el hecho de que quedan por seguro de que se juega el día lunes con San Martín. Así que estaban pidiendo el Bicentenario para entrenar el día martes en la mañana. Y luego, porque tenían otro compromiso más, entonces poderlo hacer en San Juan todo ese, desde lunes a martes, quedarse acá en San Juan para entrenar. Así que estábamos viendo ya hablar con la gente de Secretaría de Deporte, así también como Pablo Núñez, por el hecho de que el Bicentenario pudiera ocuparlo la gente de Huracán el martes 9.30 de la mañana. Así que bueno, trabajando en eso ahora. Bueno, Alberto, como siempre, sabemos que trabajan todos los días. Un abrazo y nos estamos reencontrando en cualquier momento. Bueno, gracias a vos y gracias a este personaje, como decís vos. Sí, sí, sí. El café es el cacho crastaña que está en la mañana. ¡Paga, no! Siempre canta el día con el café, digo. Sí, por supuesto. Además, me dejaló el compa de Cacho Cataña. Así que miramos y tendremos una linda amistad y será fanático. Yo también lo quiero mucho. Así que bueno, gracias a vos y gracias a acá, Lalo. Por supuesto. Bueno, un abrazo. Gracias, por siempre. Muy bien. Gracias, Lalo. Gracias, Sato. Gracias, será. Hasta luego, nuevamente. Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao, chao. A vos y gracias a este personaje, como decís vos. Sí, sí, sí. El café es el cacho crastaña que está en la mañana. ¡Paga, no! Siempre canta el día con el café, digo. Sí, por supuesto. Además, me dejaló el compa de Cacho Cataña. Así que miramos y tendremos una linda amistad y será fanático. Yo también lo quiero mucho. Así que bueno, gracias a vos y gracias a acá, Lalo. Un abrazo. Gracias, Sato. Muy bien. Gracias, Lalo. Gracias, Sato. Gracias, Sato. Y hasta luego, nuevamente. Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, nuevamente. Un abrazo. Chao, chao, chao. 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 Gracias.